La nueva Escuela Superior de Cine Barry-Fierstein es la única institución educativa de cine en Nueva York que se encuentra en un estudio de cine. Los estudiantes la comparan con la Universidad de California en Los Ángeles, en referencia a la famosa Escuela de Cine y Televisión. Pero cuesta un tercio del precio de una universidad de posgrado privado y los profesores e instructores son todos profesionales. La instalación fue construida específicamente para una escuela de cine. Todo el equipo es completamente nuevo, los estudiantes son completamente nuevos y la facultad. Todo fue diseñado muy cuidadosamente y conscientemente para ser una escuela de cine del siglo XXI. La ciudad de Nueva York contribuyó aproximadamente 7 millones de dólares para la construcción y becas. Los funcionarios de la ciudad dicen que el objetivo era crear una escuela pública de calidad mundial que refleje la población de Nueva York. Si da un vistazo a su cuerpo estudiantil en este momento, aproximadamente la mitad de los estudiantes son mujeres. Entre la primera clase entrante, alrededor del 45% son de orígenes subrepresentados. Así que es un testamento real al compromiso de la escuela para ayudar a diversificar la industria. Doug Steiner, quien ayudó a llevar la institución a sus estudios de producción, espera con ansia el futuro de la escuela. Él espera añadir un programa de medios de la Universidad Carnegie Mellon el año que viene. Ramón Taylor, Voz de América, Nueva York.